En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Caliente Ay como se mueve esa chica como se mueve La cintura como la mueve me enloquece cuando se mueve Sabrosura, locura, que chula me gusta como mueve su cintura Don't stop, give it up, what's up, dame mas, mas calor, mas sabor Tiene control con ese movimiento de cadera ¿Y quién le gana a esa jeva? ¿Y quién le gana a esa jeva? Ey no, yo no me atrevo, tiene candela Tiene candela Y si te pasa te quema, aunque tú no quieras te quema Ay que buena está esa jeva Como se menea, pero que, 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 como se menea Pero que, 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 como se menea Ey En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Caliente Música Pero bien Pero bien, que bueno es Quiero que, quiero que, que lo repitas otra vez Pero que, que falta de respeto es Que con mi chica velo yo y no a usted Te dije que no 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 te metas con esa Que aquí hay muchas muchachas En esta fiesta Mujeres, mujeres buenas Pasadas de buenas Lo que quiero es tenerla Pero que se mueva Grítalo muchacho Agárrate de aquí que ahora tengo el mando En busca de mi baja Aquí estoy yo Que no me la pondremos matar y le dieron En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Y como se menea Se me, se me remenea Y como se menea Se me, se me remenea Si es que me gustan Caribe 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 Que piquen, que piquen Caribe, que piquen, piquen Caribe, que piquen, que piquen Caribe, que piquen, piquen Caribe Y como se menea Se me, se me remenea Y como se menea Se me, se me remenea Si es que me gustan Caribe 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 Que piquen, que piquen ¡Uy! 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 ¡U! ¡Uy! ¡U! 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 ¡U!